¡Hola! ¿Qué tal? Gracias por estar una semana más en Comunidad INEA Radio. Nosotros somos Alejandra Cruz López y Francisco Ortiz Mendoza, acompañados por todo el equipo que hace posible esta emisión. Ya iniciamos, así que sean todos bienvenidos a estos 30 minutos de información para toda la familia. Pónganse cómodos y disfruten de las secciones que les preparamos. Nosotros ya estamos listos, así que vamos a comenzar esto que es Comunidad INEA Radio. Hoy en Comunidad INEA Radio, conoceremos los módulos del INEA que conforman el eje de tecnología. En Leyendas para Soñar, escucharemos la historia El Sabio. Resolveremos algunas dudas que nos llegan a redes sociales. En la música, disfrutaremos de Flor de Piña, interpretada por la banda filarmónica Renacimiento. ¡Festejemos juntos el Día del Trabajador del INEA! Pati Tirado nos enseñará a preparar un rico platillo hecho con flor de yuca. Y, en Círculo de Lectura, Yareli Gamiño nos hablará de la historia interminable de Michael Ende. Bueno, pues tendremos muchos temas interesantes y entretenidos para todos. ¿Qué les parece si iniciamos con nuestra primera sección que será de gran utilidad? Para las personas que no han utilizado mucho la tecnología, pues hablaremos de un tema especialmente pensado en ustedes. En el INEA tenemos un eje dedicado a la tecnología en donde podrán conocer desde lo más básico de una computadora hasta elaborar documentos y otras cosas de utilidad para su vida diaria. Y para hablarnos de estos materiales, Elizabeth Duarte nos comparte este primer reportaje especial del día. Vamos a escucharla, esto es... Reportaje Con aparición de nuevas tecnologías como la televisión digital y de paga, la introducción de las computadoras en los hogares, el acceso a internet, la telefonía móvil, entre muchas otras, generaron nuevas necesidades formativas y de conocimiento en los ciudadanos. Los retos de esta alfabetización tecnológica implicaron cambios en las concepciones de los estudiantes y profesores sobre la naturaleza y los efectos de la tecnología y la resolución de problemas. A través del uso de la misma, con el fin de acercar a nuestros educandos a esta revolución tecnológica. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA desarrolló el eje de alfabetización tecnológica que está compuesto por una serie de materiales dirigidos a profundizar en el uso de internet y sus recursos. Hoy les hablaré brevemente de los módulos que conforman este eje. 1. Para empezar te recomiendo que consultes el módulo Introducción al uso de la computadora, pues el contenido está dirigido a iniciarte en el uso de la computadora, el internet y el correo electrónico, desde lo básico. 2. Después puedes consultar el módulo Escribo con la computadora en donde conocerás el funcionamiento de un procesador de palabras o de texto. 3. El cual es un programa informativo que nos permite editar, dar formato, guardar y modificar documentos en la computadora. 3. Aprovecha internet. Es un material con el que aprenderás a encontrar cualquier tipo de información, tanto educacional como laboral o de entretenimiento, y comunicarte con otras personas de todo el mundo. 4. El módulo Hago presentaciones con la computadora. Está dirigido a desarrollar diversas habilidades comunicativas como resumir información, utilizar imágenes para transmitir ideas y organizar en secuencia la información, utilizando un programa para hacer presentaciones con diapositivas en una computadora. 5. Y por último, consulta el módulo Ordeno y Calculo con la computadora, con el que aprenderás a resolver problemas matemáticas que incluyen sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de cantidades, utilizando la computadora. 5. Recuerda que todos estos materiales puedes descargarlos en tu celular o computadora y repasarlos las veces que sean necesarias. Si quieres más información de estos materiales, puedes llamar al 800-0060-300. Desde Sonora me despido, soy Elizabeth Duarte y este fue el reportaje especial. Seguimos en Comunidad INEA Radio. Muchas gracias por esta información, Elizabeth. Ya saben, si quieren conocer más sobre estos módulos o algún otro tema relacionado con el INEA, pueden ingresar a nuestra página de Internet, que es www.gob.mx-inea. También pueden llamarnos al 800-0060-300, que es nuestra línea de atención gratuita para todos los temas relacionados con el INEA. Vamos ahora a escuchar a Leonardo da Silva, que el día de hoy nos presenta La Historia del Sabio. Un cuento que sin duda los dejará pensando y sobre todo reflexionando sobre nuestra forma de actuar frente a los obstáculos que se nos presentan en la vida. Esto, por supuesto, en... Leyendas para soñar Cuentan que en un antiguo reino habitaba un hombre que era conocido en todas partes por su gran sabiduría. Al comienzo, solo aconsejaba a sus familiares y amigos muy cercanos. Sin embargo, su fama creció de tal manera que hasta el propio soberano lo llamaba frecuentemente para consultarlo. Todos los días llegaban muchas personas a recibir sus sabios consejos. Sin embargo, el sabio notó que varios iban... todas las semanas. Lo peor es que siempre le contaban los mismos problemas y luego escuchaban el mismo consejo, pero no lo ponían en práctica. Todos había vuelto un círculo vicioso. Un día el sabio reunió a todos esos consultantes frecuentes. Después les contó un chiste tan divertido que llevó a que casi todos se murieran de risa. Después esperó un rato y volvió a contar el mismo chiste. Siguió contándolo por tres horas. Al final, todos estaban desesperados. Entonces el sabio les dijo... ¿Por qué no pueden reírse varias veces del mismo chiste? Pero sí pueden llorar mil veces por el mismo problema. En ocasiones, llegamos a enfocarnos tanto en nuestros problemas que olvidamos que tenemos que ponernos en acción para poder solucionarlos. Incluso llegamos a pedir ayuda para poder encontrar una solución y a pesar de recibir esa ayuda, no hacemos algo para cambiar las cosas. Nuestros problemas solo se resolverán cuando actuemos sobre aquel problema que se presenta. A través del diálogo podemos llegar a salvar un sinfín de problemas a los que podemos enfrentarnos en el día a día. Está en nosotros darle solución a cada problema que se presente en nuestra vida. Aunque recibamos mil consejos de cómo solucionarlo, no pasará nada hasta que actuemos. Una gran enseñanza la que nos llevamos hoy, ¿no creen? Esto fue Leyendas para Soñar. Mi nombre es Leonardo da Silva Vieira. Regresamos a cabina de Comunidad INEA Radio con Alejandra y Francisco. No le cambien. Pues no hay mucho que decir después de esta linda reflexión. Muchas gracias, Leonardo, por traernos esta historia que seguramente llegará a varios corazones. Y de otro modo que nos gustaría llegar hasta ustedes es a través de la interacción en redes sociales, en donde nos pueden enviar sus dudas, sugerencias, por qué no, quejas también y lo que necesiten. Así que tomen nota. En Facebook tenemos una cuenta que es arroba INEA Nacional. También pueden encontrarnos en Twitter como arroba INEA MX. Y por último en Instagram INEA-MX. A través de estos medios siempre estamos al pendiente de ustedes y de recibir sus comentarios, como los que leeremos a continuación para que, si nos comparten alguna de estas inquietudes, puedan conocer la respuesta. Anayeli Gómez nos dice, Hola, quisiera saber si los materiales de los que luego hablan en el programa sobre el medio ambiente y el cuidado del planeta solo se pueden consultar si estudias en el INEA. Hola Anayeli, gracias por escribirnos. Te comento que los materiales de los que nos hablas y muchos otros, puedes consultarlos aún sin estar inscrita en el INEA. En cualquier buscador puedes escribir cursos y materiales INEA y ahí puedes ver todo lo que tenemos para ustedes. Lo mejor es que no únicamente los puedes consultar, sino también los puedes descargar. Y además, completamente gratis. Hugo Lira nos comenta, Quisiera saber sobre el área que tienen para atender a niños pequeños. Yo estudié en el INEA y quisiera que mi hija también lo haga. Hola Hugo, qué gusto que seas graduado del INEA. Ojalá supiéramos qué edad tiene tu hija, pues el modelo que mencionas es el MEVIT 1014. Está pensado justamente en niños en este rango de edad, que por alguna razón tuvieron que abandonar la escuela regular o no pueden asistir a ella. Te invitamos a que llames al 800-0060-300 de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde para que te orienten ahí, por favor. Muchos saludos. Es muy importante que recuerden que en el INEA todos nuestros servicios son gratuitos. Ustedes no tienen que pagar un solo peso. Así que si llegaran a detectar que se les está cobrando algo, por favor, háganoslo saber a través de redes sociales. Porque todo lo que ustedes consulten en el INEA es completamente gratuito. Y otra cosa que preguntan mucho en redes sociales es sobre la preparatoria. Así que les recordamos que en el INEA únicamente atendemos los niveles de alfabetización primaria y secundaria. Sin embargo, hay opciones como Prepa en Línea CEP a las que se pueden acercar para continuar sus estudios. Recuerden, es Prepa en Línea de la Secretaría de Educación Pública que fácilmente lo pueden encontrar a través de internet. Bien, pues vamos ahora a nuestra sección musical en donde escucharemos una movida canción oaxaqueña llamada Flor de Piña, interpretada por la banda filarmónica Renacimiento. Disfrútenla con nosotros y regresamos a la segunda parte de Comunidad INEA Radio. Comunidad INEA Radio. Comunidad INEA Radio. Comunidad INEA Radio. Gracias por ver el video. 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 Ahora sí, nos pusimos todos a bailar. ¿Les gustó la melodía? Pues las calles de Oaxaca se llenan de colorido y ritmo durante la guelaguecha todos los años en el mes de julio. Este 2020, pues no se pudo realizar con todo su esplendor por la contingencia del COVID-19. Pero es un espectáculo que deben vivir en algún momento de su vida. Y con ese espíritu festivo que nos dejó esta melodía, vamos a la siguiente sección que hoy es un tributo a miles y miles de personas que diariamente dedican horas de su vida a ayudar a transformar con educación la vida de miles de mexicanos. Este 28 de agosto festejamos el Día del Trabajador del INEA. Y aquí, en Comunidad INEA Radio, lo celebramos con un reportaje especial que nos preparó desde Puebla, Vero Ruiz. ¡Acompáñenos a escucharla! Reportaje Día del Trabajador del INEA El próximo día 28 de agosto, conmemoramos el Día del Trabajador del INEA, celebración que se viene realizando en forma oficial desde 1997. El Día del Trabajador del INEA es una fecha de homenaje a quienes con empeño y dedicación han sido motores en la transformación de la educación para jóvenes y adultos en nuestro país y motivo de orgullo desde hace 39 años. Que fue creada la institución para atender a personas de 15 años y más que por alguna situación no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir, así como a quienes no han concluido su primaria o secundaria para que puedan terminarla. El compromiso de todos los que formamos parte del INEA ha sido de entrega y reto, basado en un modelo educativo para cambiar la vida de nuestra población, una labor medular para batir el rezago educativo y una gran aportación en la evolución del aprendizaje de las y los mexicanos en el principio de la igualdad, la justicia y el respeto, promoviéndolos a un estado de virtud que los lleve a templar su alma para los retos que el mundo de hoy nos plantea. Por lo anterior, este 28 de agosto es un reconocimiento a todo el personal del INEA, a todos los trabajadores administrativos y operativos de nuestras oficinas centrales, de los institutos estatales, unidades operativas, coordinaciones de zona, de plazas comunitarias, de círculos de estudio, puntos de encuentro, así como a nuestros educandos, figuras solidarias, alfabetizadores, alfabetizador bilingüe, asesores, asesores educativos y asesor educativo bilingüe, auxiliar intérprete, orientador educativo de grupo, orientador educativo para personas con discapacidad y técnicos docentes, pues a lo largo de este tiempo, todos han contribuido en el avance de miles de mexicanos a través de la educación. En datos de los archivos del INEA, la conmemoración de esta fecha inició en 1992, pero se celebraba el 1 de septiembre y fue en 1997 que quedó formalmente el 28 de agosto como el Día del Trabajador de la Educación para Adultos. Con esta acción de recordar y celebrar, se reconoce todo el esfuerzo, dedicación, espíritu de servicio y la responsabilidad de los trabajadores que han contribuido a combatir el rezago educativo en nuestro país para lograr una mejor forma de vida y de nuevas oportunidades para las personas jóvenes y adultas. Al paso del tiempo, ha quedado demostrado que el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de todos los que elaboramos en el INEA ha tenido buenos resultados y para la institución es un logro que refuerza aún más nuestro compromiso. En Comunidad INEA Radio nos sumamos a los festejos. Sabemos que la tarea no ha sido fácil, pero con el apoyo de todos seguiremos avanzando para lograr las metas y que cada día un mayor número de mexicanos sepan leer y escribir y alcancen un mayor nivel educativo para aspirar a una mejor calidad de vida. Yo soy Vero Ruiz y regresamos con más en su programa Comunidad INEA Radio. Pues no nos queda más que felicitar y enviar nuestro reconocimiento a todos los trabajadores del INEA por su trabajo diario en favor de quienes más lo necesitan. Un abrazo para todos y todas desde acá, desde la cabina de Comunidad INEA Radio. Antes de nuestra sección musical, les habíamos dado nuestras redes sociales, pero también tenemos una LADA Nacional de Atención Gratuita, a donde pueden marcar, como ya dijimos, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Esto lo pueden hacer desde cualquier parte del país y seguramente encontrarán una respuesta a sus inquietudes. Tome nota por favor, el teléfono es 800-00-60300. Y para seguir festejando, ¿qué les parece si nos vamos ahora con Pati Tirado, que hoy nos hablará de una flor comestible y deliciosa? La flor de yuca y, por supuesto, nos dará una rica receta para prepararla. Vamos a escucharla aquí, en El Sabor de Mi Pueblo. Flor de yuca o izote derivan del agua izote. Es una flor muy bella y comestible, que puede usarse de muchas formas en la cocina. Es de color blanco, verdoso, cremoso, carnoso, brillante, frágil y vistoso. Crece agrupada en racimos grandes, tupidos de forma cónica, que rebasan fácilmente los 30 centímetros. En muchas zonas rurales del centro del país, las flores son muy apreciadas como alimento, tradición que data de la época prehispánica. En los mercados populares se venden los racimos enteros. Se procura comerlas cuando están tiernas, porque después se vuelven amargas. En esa región, por lo general, se preparan capeadas en tortitas de huevo y se sirven solas con caldillo de jitomate. También se consumen revueltas con huevo o guisadas en salsa de chile verde. Si nunca las has comido, te recomiendo que las busques y las cocines, pues su sabor es muy característico y delicioso. Por eso hoy te comparto una rica receta de papas con flor de yuca. Toma nota los ingredientes que vamos a necesitar para preparar 7 raciones. 1 chayote pelado y picado en triángulo. 7 papas pequeñas pueden ser picadas o en rodajas pequeñas. 1 cebolla en rodajas. 2 tomates picados en cubos pequeños. 1 chile pimiento en cubos. 1 racimo de flores de isoto yuca limpias y sin el tallo grande. Sal, aceite de oliva y agua. Ahora sí vamos a preparar. Pon a calentar un sartén. Cuando ya esté listo, agrega una cucharada de aceite de oliva y la cebolla. Sofríe hasta que esté acitronada. Agrega las papas, los chayotes, el tomate y chile pimiento y mueva un poco con una pala. Agrega las flores y un cuarto de una taza de agua, solo para que el vapor cosa las flores. No necesita moverse, pues los vegetales servirán de cama para que el vapor suba. Tapa el sartén y déjalo por unos minutos. Cuando las verduras estén cocidas, tu platillo estará listo y con una cantidad de sabor que no imaginas. Puedes servirlo en tacos con una rica salsita bien picosa y si las tortillas están hechas a mano, eso agregará más sabor a tus papas con flor de yuca. Yo soy Patricia Tirado y los invito a que nos sintonicen cada semana para compartirles más recetas aquí en su programa Comunidad INEA Radio. Si no conocen esta flor, no duden en buscarla en internet o en algún libro sobre flores mexicanas, porque es muy común verla en algunos camellones de nuestro país y muchas veces se marchita porque nadie sabe que es comestible. Se acerca el final de este programa, pero por supuesto no nos podemos ir sin escuchar la recomendación literaria que Yareli Gamiño nos presenta. Pongan atención y vamos a adentrarnos a nuestro círculo de lectura. La historia interminable de Michael Ende. Michael Ende, cuando ya era un reconocido autor de literatura infantil y juvenil, comenzó a escribir la historia interminable o también conocida como la historia sin fin en el año 1977, partiendo de la idea de un niño que literalmente se metía en una historia y tenía problemas para salir de ella. Ende pensaba que no le llevaría mucho tiempo escribirla, pero la novela fue creciendo y complicándose y el libro no vio la luz hasta 1979. ¿Alguna vez has huido de niños que te molestan? ¿O simplemente has querido huir un momento de tu vida, de tu historia? Esto le pasa a Bastian Baltazar Vox, pero todo cambia cuando encuentra aquel libro de tapas de seda color cobre, cuya portada muestra a dos serpientes en círculo devorándose entre ellas. La historia interminable se lee en la portada y Bastian se ve repentinamente seducido por varias aventuras que no lo dejarán ni un segundo, alejado de su mundo para sumergirse en otro. En la historia interminable del escritor alemán Michael Ende, leemos a la par dos historias, la de Bastian y la de fantasía, con sus seres y tierras extrañas y una emperatriz infantil que se está muriendo, y si eso sucede, toda fantasía también desaparecerá. Bastian entonces queda atrapado también en la historia, conociendo cantidad de personas con los que simpatiza, pero aún más a Trello, el joven valiente que fue llamado por la emperatriz para otorgarle una misión de suma importancia, la cual representa la única posible salvación de todo el reino. Bastian comienza a admirar a Trello, desea que alcance su misión y que la emperatriz se salve, quiere con todo su ser que fantasía siga existiendo, que la salven, desea ayudarles a todos. Bastian hará todo por ayudar a Trello, a la emperatriz infantil y a toda fantasía, pero ¿quién lo ayudará a él? A veces descubrimos que hay ciertas cosas que nadie más puede ayudarnos, salvo nosotros mismos, que hay misiones que no pueden corresponder a otros, y que para volver a casa tendremos primero que volver a nosotros, pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. La historia interminable, o la historia sin fin, es una obra que ha sobrevivido a las décadas, donde niños, jóvenes y adultos la siguen leyendo y aprendiendo junto con ella, porque al igual que Bastian, a veces también deseamos escapar de algo, de nuestras propias historias, nos reflejamos en los personajes que seguimos, nos identificamos porque sentimos junto con ellos, lloramos, reímos y hasta nos asustamos. Es una obra disfrutable para todas las edades, cuyo principal mensaje es reflejar la pasión por los libros, la magia de leer y todo lo que conlleva cuando uno pasa horas sentado leyendo una historia. Bastian nos demuestra que podemos ser quienquiera que queramos ser, y nos enseña valores como la lealtad, la amistad y el autoconocimiento. Espero que se den la oportunidad de descubrir esta maravillosa historia y el misterio de las dos tintas con la que está escrita. Yo soy Arely Gamiño, y los espero muy pronto con más historias en este círculo de lectura. Pues cerramos con broche de oro esta emisión, con una recomendación que no pueden dejar de atender. Si ya leyeron esta obra o les interesa conocer más sobre el autor Michael Ende, visiten una biblioteca física cuando se pueda, o una virtual a través de internet, para conocer los grandes libros que tiene este maravilloso autor. Aviso importante La Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, FLIM 2020, organizada por la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Sinali, de manera virtual, continúa esta semana con una serie de actividades académicas, artísticas y culturales. Este evento se realiza en el marco de la campaña Contigo en la Distancia, y tiene el objetivo de analizar el mundo del cómic realizado en lenguas indígenas, promover la creatividad de los hablantes e impulsar y fortalecer la producción cultural comunitaria mediante el diálogo y el intercambio de experiencias. Te sorprendería saber que la producción de historietas gráficas es amplia entre los jóvenes indígenas, quienes han ambientado sus historias en situaciones y problemáticas de sus comunidades con el objetivo de acercar a la población infantil su propia cultura. Mantente al tanto de las actividades sobre los cómics que se realizarán esta semana. La primera, una experiencia de novela gráfica en Raramuri, y la segunda, un taller de cómo contar una historia en historieta. Además, se proyectarán los documentales Los Caminos de lo Sagrado, Semana Santa en Norogachi y Arroyo Carrizal, De Sol a Sol, una excelente experiencia de enseñanza musical para niños y jóvenes de una comunidad de Oaxaca. También habrá un conversatorio sobre proyectos comunitarios en la época del COVID. Te invitamos a seguir todas las actividades de la FLIM 2020 en Facebook Busca Inali México y en la plataforma contigoenladistancia.cultura.gov.mx Ahora sí, llegamos al final de esta emisión, pero recuerden que tenemos una cita aquí, en Comunidad INEA Radio, la próxima semana. Desde la Ciudad de México, nos despedimos Alejandra Cruz López y Francisco Ortiz Mendoza en los micrófonos. Maricela Calderón estuvo en la coordinación de producción. Jonathan Vargas y Matías Velázquez en la realización. Víctor Lagunas, Vero Ruiz, Elizabeth Duarte y Leonardo da Silva en los reportajes especiales. Yareli Gamiño, Patricia Tirado y Ricardo Vergara en la investigación. Con el respaldo siempre de la Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas del INEA y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana aquí, en Comunidad INEA Radio. Sigan cuidándose y guardando su sana distancia. Hasta pronto. Esta fue una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Ciudad Gamiño, Subtitulado de los Pueblos Indígenas, INMI. Gracias.